Música Este es el pedido que hemos realizado a la tienda BB Cram Voy a abrirlo y os voy a mostrar lo que he pedido Tiene que ser por aquí arriba Porque yo no tengo fuerza para despegar esa parte con los dedos Así que por aquí Os muestro Estos son los productos que me vienen aquí Es un pedido muy simple, el que a todo el mundo le gusta, creo yo, ¿no? Alambre, alambre y alicate Un alicate que os gusta mucho, que siempre lo estáis pidiendo Y que vais a ver en breve la reforma que necesita este alicate Que se puede usar así también De hecho también lo vamos a probar de este modo Pero no es como vosotros imagináis Esto es un alicate para cerrar arandela Tiene un muelle, eso es estupendo Si alguna vez os encontráis la ocasión de elegir entre este sistema y otro Este es mejor Porque si se parte o se cede o algo Hay montones de muelles de la misma medida Podéis colocar otro y el alicate sigue estupendo y vivo Mira, pues el escalón no es muy acusado, ¿eh? Lo vamos a probar así Y si no, mandamos a un profesional que lo retoque para que lo veáis ¿Lo veis así el escalón? Pues esto es de cerrar arandelas El de abrir sería al revés Apretaríamos y abriría Yo sé que muchos os habéis equivocado al comprarlo Esta herramienta no es necesaria Pero es muy curiosa y yo estoy acostumbrada A utilizarla desde siempre Porque es el primero que tuve Ya sabéis que tengo uno que tiene un siglo Y que tengo otro que tendrá unos 30, 30 y pico de años Pues ahí tenéis el enlace por si lo queréis tener Pero yo os aconsejo que primero esperéis que yo lo pruebe Y he pedido más alambre del último que pedí He pedido alambre de esos rollos grandes Porque me ha gustado Y yo tenía mucha curiosidad por ver el dorado El de color dorado Y por ver que tal era el de color cobre Yo las cajas las voy a tirar Quiero tantas cajas Mira Este es del color dorado Como veis es exactamente igual que el de El de Benecreas clásico Exactamente igual No hay que abrirlo pero bueno Yo os lo voy a mostrar Este es de un milímetro de diámetro Un poco más grueso que el plateado que pedimos en la otra tienda El precio es exactamente el mismo Y como veis es el mismo, el mismo alambre Que el de rollo aplastado más pequeño Sino que trae muchísima más cantidad De hecho pesa bastante Pesa bastante Y he pedido también para ver si era el mismo Del rollo pequeño He pedido también uno de otro color Para comprobarlo Yo prefiero No me manejo yo muy bien con el cúter de nunca Pero bueno A ver He pedido otro rollo De otro color Pero también de el mismo diámetro Este es de cobre De cobre Realmente Y los que tenéis tantos problemas Con el alambre Que si se oscurece Que si se ensucian Compradlo cobre Ya está Se acabó el problema Cobre y aluminio plata Y ya ahí se acabó el problema Bueno pues aquí tenéis Los dos otros colores De el rollo grande Que los trae de 30 De 50 metros De más Dependiendo del grosor Que pidáis cada uno Y esto es lo que he pedido A la tienda BB Craft Más que nada Bueno Esto por saber el color Que tenía curiosidad Porque veo que es exactamente igual Que el rollo pequeño Y sale a menos Y el alicate Que vosotros tenéis Tantísimo interés En este alicate Lo vamos a probar Con el escaloncito Y si vemos que no va Pues lo probamos Del otro modo Va mandando a un profesional Que lo retoque Y de camino lo veis Lo hay con el escalón Más acusado Este es Este es muy suavito Alicate para cerrar Arandela Que siempre estáis preguntando Bueno pues muchas gracias Por estar Por acompañarme Espero que este vídeo Os sirva de ayuda Si es así Dale a like Comparte Suscríbete No olvides activar La campanita Pulsando en todas Las notificaciones Muchas gracias Y hasta otra No olvides activar